El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Así es, aquí estamos en Paso a Paso, bienvenidos una vez más todos ustedes quienes se conectan a esta hora con nosotros para otro Paso a Paso, para iniciar una semana ya de tercera de diciembre. Y hoy estamos con una invitada especial, digamos que es nuestra mamá de paso, de paso a paso, de paso cuando no está Moni con nosotros y doy hoy el saludo para Diana Restrepo que nos acompaña nuevamente hoy. Danita, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo vas? Leo, muchas gracias, muy bien, gracias siempre por esta invitación, sabes que me gusta, que la disfruto, así que cada que necesites una mamá de paso, aquí me tienes. La mamá de paso, de paso a paso, porque Moni no nos acompaña hoy para ella y para Flo, para Jaco también va nuestro saludo porque hoy están los tres en un procedimiento quirúrgico que digamos, no sé si es de rutina, pero no es para que se preocupen, van a estar muy bien. Y Moni hoy está como mamá enfermera, una de tantas facetas que tienen que cumplir las mamás. Entonces, un saludo para ellos, un abrazo para Moni y para todos los que se conectan a esta hora. Como lo decía, ya hoy, bueno, ya hoy mucha gente tiene viviendo en la nevera un plato de natilla, un buñuelo, ya te tocó, ya empezaron las novenas. Aparte de todo lo que nos hemos comido. Además. Sí, hay unos por aquí, otros por aquí, un buñuelito por aquí. Un buñuelito por natilla viviendo en la nevera que se queda como hasta el 28 de diciembre, pues a ti. No, Leo, ¿sabes qué? No, no lo dejo vivo. ¿A todos? Yo no perdono, natilla, no, 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 hay que hacer diario. Ah, perfecto, maravilloso, pues ojalá así sea para todos ustedes. Hoy la invitación es hablar de un tema que podría ser exclusivo para las mujeres, sobre todo después del parto, pero que nos afecta también a los hombres y mucho, no solo porque nos puede afectar físicamente, directamente a nosotros, sino porque tiene que ver también con la relación sexual de pareja después del embarazo. Y vamos a hablar del piso pélvico o suelo pélvico, como lo llaman también. Yo no sé, todas las mujeres, no sé si haya sido el caso de Diana, ojalá que no, pero lo digo por mi esposa, por mi mamá, por mis tías, por mis sobrinas, por, bueno, por sobrinas no, por mis tías, por mis primas. Que después del embarazo, las mujeres se van a toser y se orinan, se ríen y se orinan, estornudan y se orinan, saltan y se orinan. Y yo no sé, a veces van a orinar y no pueden. Ay, Leito, pues sabe que sí. ¿Eso es de todas las mamás o no? Pues yo no sé si todas, pero casi todas, por lo menos en el círculo, lo que tú dices, las amigas, las primas, la mamá, las hermanas, todas hemos pasado por esto después de tener hijos. Entonces yo creo que están directamente relacionados. Y sí, es incómodo, a veces no nos gusta hablar mucho del tema, pero siempre coincidimos en las reuniones sociales con que nos está pasando algo. Y qué bueno este programa hoy porque vamos a aprender truquitos y ejercicios para mejorarlo. Así es, ¿cuál será la solución? Exclusivamente el pañal, habrá terapia, habrá algún aparato que le ayude a la mujer, a los hombres también, porque los hombres también podemos tener problemas con el piso pélvico. Entonces la invitación es a que ustedes se comuniquen con nosotros hoy al 268-6033, nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, si han tenido alguna situación con el piso pélvico, suelo pélvico, que llaman, si lo están, si lo quieren evitar, si lo están viviendo, si lo superaron de alguna manera, pues cuéntenos. ¿Qué hicieron para lograrlo? Y aquí aprendemos todos hoy. Nos conectamos de una vez con nuestro video porque es tiempo de Navidad, el tiempo corre muy rápido y hay que aprovecharlo. Este es paso a paso. La vida se va muy pronto, por eso aprovechemos esta época para hacer una pausa, para mirarnos más a los ojos, para compartir más con nuestros hijos, para compartir ese buñuelo que hace la abuela, que hace la mamá y que nunca le hemos preguntado la receta, simplemente hemos llegado a coger de la olla y a comer, pudiendo a través de ese buñuelo entamblar una conversación que nos puede llevar a muchos recuerdos y a muchas cosas chéveres. ¿Qué pasa, Diana? Leito, otra vez me hiciste encharcar el ojo, usted ya es experto. ¿Por qué? Porque siento que es cierto, porque a veces uno quiere hacer una pausa, porque estamos muy acelerados, porque el día a día no nos permite hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en estos días anhelo mucho las vacaciones. Ellos ya por fin están en su primer día, ya casi son las mías, porque quiero eso, quiero que estemos juntos, quiero que se pasen a la cama y yo no los devuelva, quiero que veamos una película hasta tarde, quiero desayunar incluso tarde o no desayunamos, sino que hacemos algo juntos y almorzamos de una vez. No sé, quiero pasar mucho tiempo con ellos, de verdad que se nos están creciendo. Así es, es que eso es lo que dice uno, se nos están creciendo, se me crecieron, pasó el tiempo muy rápido y después, si yo hubiera, si hubiera pasado más tiempo con ellos, si me hubiera detenido más a jugar, si hubiéramos hecho esto, los hubieras que vuelven a caer ahí en la conversación y que podemos realmente evitar. Con este video introducimos nuestro programa que tiene que ver sobre el piso pélvico y la invitación, como les decía, es a comunicarnos al 268-6033 para que nos cuenten sus experiencias. Lo preguntaba yo a Diana, a modo de vida real, si habías logrado, Diana, después de tus embarazos, hacer algo que hubiera, digamos, mejorado esa condición después del parto con respecto al piso pélvico. Sí, claro que sí, Leo, porque es importante consultar y porque esa asesoría de especialistas siempre te llevan a hacer lo más indicado antes o por lo menos evitando llegar a una cirugía. Entonces, sí hay unos ejercicios que uno como mamá puede hacer después de, para fortalecer ese piso pélvico y mejorar. Sin embargo, debo confesar que, por ejemplo, cuando tengo una gripa muy fuerte y la tos es constante, constante, pues se repite, se repite el episodio. Entonces, no sé si de nuevo debo volver a mis ejercicios o si ya me toca hacer algo, pues, como quirúrgico, le vamos a preguntar al experto. Así es, pues, ¿qué hacer? Vamos de una vez con nuestros expertos hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompañan en nuestro Paso a Paso el doctor Esteban Gómez, especialista en Neurología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Lorena Ávila Cardona, fisioterapeuta especialista en piso pélvico y, además, uno de los títulos que más destacamos en nuestro programa, mamá de María Paz, de tres años. Muchísimas gracias. Bienvenidos, Esteban y Lorena. Gracias. Aquí tienes confianza. ¿Cómo van? Muy bien, gracias. ¿Cómo lo ha tratado Diciembre? Súper bien. Bien, bien, bien. ¿Los buñuelos y la natilla tienen alguna contraindicación para el piso pélvico? No, 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 no. Ahí sí vamos bien, tranquilo. Ah, bueno, tranquilidad para muchas. Empecemos, entonces, a hablar de lo que es el piso pélvico, ¿qué es? ¿Por qué llama suelo pélvico, piso pélvico? ¿No piensa en eso, en una solución? No, habrá que impermeabilizar a la señora después del parto. ¿Qué hace uno? Ok, bueno, entonces vamos a hablar del suelo o piso pélvico. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué suelo? Porque es la parte inferior de mi pelvis, ¿sí? La pelvis está conformada por dos de mi pelvis, se une por delante con un pubis y se une por atrás con el hueso sacro. Entonces, ese huequito que queda lo tapona mi piso pélvico, que está conformado, ¿por qué? Músculos, ligamentos y fascias. Entonces, quedan de la parte anterior a la posterior y los laterales. ¿Cuál es la función de ese piso pélvico y por qué es tan importante que lo tengamos fuerte? Porque es el soporte para mis órganos. En el caso de las mujeres, la uretra, la vejiga, el útero, la ampolla rectal. En el caso de los hombres, exactamente lo mismo, solo que ellos no tienen útero, sino próstata. Entonces, si este piso pélvico está débil, todos mis órganos van a descenderse, me van a descolgar y empiezan a surgir una serie de alteraciones. O sea, que es igual y cumple las mismas funciones tanto en hombres como mujeres. Exactamente. Pero podemos decir que a las mujeres, digamos que se nos relaja ese suelo o piso pélvico, no sé cuál será el término más indicado, porque tenemos una barriga, porque pujamos para un parto, incluso con cesárea creo que también sucede este tema, pero a los hombres, ¿por qué? Claro que sí. Como son músculos, así como un bíceps, un cuádriceps, la musculatura de nuestro cuerpo, y debemos tonificarla y fortalecerla exactamente estos mismos en musculatura. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, los años y la inactividad, esta musculatura se vuelve flácida. Entonces, al volverse flácida, ya el músculo no percibe que es una contracción máxima y que es un acortamiento, que es una relajación, es un músculo no funcional. Entonces, por eso hombres y mujeres tenemos que fortalecerlos, son músculos común y corriente. Entonces, si yo dejo de hacer ejercicio, me vuelvo blandita, flácida. Exactamente pasa lo mismo con mi piso pélvico. Doctor Esteban, ¿qué tan conscientes somos, tanto los hombres y las mujeres, tal vez más en este caso las mujeres, que se van a enfrentar a un parto, a un periodo de gestación del piso pélvico? Porque lo dice ella, eso es como un órgano común y corriente, uno se da cuenta eso cuando lo mencionas, de resto. Efectivamente, hay mucho desconocimiento, tanto en hombres como mujeres, acerca de las estructuras y del suelo pélvico como tal. Últimamente hemos ido haciendo un trabajo intentando generar más conciencia, principalmente a las mujeres, porque tiene un factor de riesgo más claro, que es los embarazos y los partos, para padecer patologías relacionadas con el suelo pélvico. Pero en el hombre también es importante, porque está relacionado con la eyaculación, con la erección, y por supuesto también con problemas defecatorios o urinarios. Perfecto, vamos a ir a la línea, porque ya está con nosotros Lucía, mamá de Camilo y Samuel. Lucía, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Lucía, buenas tardes, ¿qué edad tienen Camilo y Samuel? Ya tienen 19 y 9 años. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta a propósito de nuestro tema con el piso pélvico? Sí, a ver, lo que pasa es que en mi familia también por lo regular se ha sufrido mucho sobre de esto. Y mi esposo y yo también hemos estado con el mismo problema. Y cierto, pues todas las consecuencias que esto trae, pero he estado en terapias, pero no he visto mejoría. Y de verdad que se me ha dificultado mucho, pues la vida sí le cambia a uno mucho con eso, porque le toca a uno estar entrando demasiado constantemente al baño. Incluso recurrir a muchas cosas pues como médicas o naturales, pero ninguna encuentra a uno la solución. Entonces no sabríamos qué hacer. ¿Cuánto tiempo llevas en terapia, Lucía? Un año. Perfecto. ¿Y no has notado ninguna mejoría? No, no he notado mejoría. Incluso he sentido que la vejiga se me descolgó, o sea, la siento bajita, muy bajita. Y mi esposo, el problema de él es que constantemente va al baño a orinar y por poquitos, poquitos. Y entonces, en realidad, pues, esto afecta mucho la vida en pareja y la calidad de vida para uno, porque tiene uno que estar en el trabajo, estar constantemente en el baño, en el baño o en la casa. Está uno ocupado y cada 15 minutos al baño, al baño, al baño, o cada 10. Entonces, sí, de verdad que sí se le complica a uno y quisiera saber qué podemos hacer mi esposo y yo. Perfecto, Lucía. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a ver qué nos dicen el doctor Esteban y Lorena. Bueno, Lucía, inicialmente todo tratamiento parte de un buen diagnóstico, ¿cierto? Saber qué tipo de incontinencia tienes en este momento, por lo que manifiestas, probablemente podemos decirte que tienes una incontinencia de urgencia. ¿Qué es la incontinencia de urgencia? Ese estado de no poder aguantar, tengo ganas de orinar y no puedo aguantar 5, 10, 15 minutos. Entonces, ese deseo miccional, ese deseo de orinar de urgencia, cada vez se te va a aumentar la frecuencia, la frecuencia, la frecuencia, hasta que ya va a llegar a un momento en que no vas a poder controlar tu orina. Seguido de esto, dices que llevas un año en fisioterapia de piso pélvico. Un año es un tratamiento muy largo. Entonces, ahí vamos a descartar un cistocele. Tú dices que sientes que esa vejiga se encuentra, la sientes descolgada. Probablemente tu vejiga sí esté descolgada, porque si tu musculatura no está fuerte, no está ese soporte, ese puente que la sostenga allí. Entonces, hay que descartar si es un cistocele grado 1, grado 2 o grado 3, ese es el nivel de descenso de tu vejiga. Si es grado 1 o grado 2, con fisioterapia, debe de corregir. Y si ya es un grado 3, ya es la parte quirúrgica, el urolólogo, ginecólogo, te va a colocar una mallita en donde vas a soportar esa vejiga, la posición correcta. De todas maneras, sea quirúrgico o sea de fisioterapia, debes de continuar tratamiento, sea pre, durante o posoperatorio. ¿Por qué? Porque simplemente corrigen con una malla, pero esa malla es sujeta a unos músculos, unos músculos débiles. Entonces, listo, corrige el problema de raíz, pero a los 2 o 3, 4 meses, vuelve otra vez el paciente a reincidir en la misma sintomatología, el goteo de orina. Tengo dos preguntas, luego de la llamada de Lucía. Y ella dice, es que mi hermana sufre lo mismo, es que mi mamá, ¿eso se hereda? ¿O cada cuerpo es particular? Pues sí, no, no es hereditario, no es hereditario que tú digas, no, mi papá es un fortachón y yo también tengo que ser fortachona, no, es una musculatura, es una fibra muscular que hay que ejercitarla. Bueno, y la otra pregunta es, si estos tratamientos no se hacen a tiempo, es decir, luego del parto, ese trabajo de fortalecer, ¿tiende a empeorar la situación? De pronto, Lucía, no sé si es su caso, pero dejó un tiempo que pasara, que pasara, que pasara y se profundizó. Exacto. La sarcopenia es la pérdida de fuerza muscular normal que tenemos el ser humano a medida que pasan los años, ¿sí? Me voy viviendo blandita, flácida, exactamente pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo un problema ya de base, ya sé que tengo una debilidad y no la corrijo a tiempo, a medida que van pasando los años, esa debilidad ya va a ser más progresiva, o sea, más deterioro va a haber en mi parte urogenital, ya sea en la parte de alteraciones y disfunciones urológicas o defecatorias o sexuales en este caso. ¿Por qué afecta la parte sexual? Bueno, porque la musculatura de piso pélvico rodea la parte urinaria, alrededor de mi uretra, el detrusor es un músculo que activa la vejiga, por ende, cuando tengo ganas de orinar, mi detrusor lo que hace es contraerse para poder que la orina salga. Si ese detrusor no se fortalece, entonces él no va a tener la suficientemente fuerza para expulsar toda mi orina de la vejiga. Entonces, él se contrae fuerte, 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 pero siempre va a quedar orina en la vejiga, se llama residuo vesical, que es donde los especialistas, los urológos, nos ayudan demasiado con este calendario miccional, enseñarle al paciente la del tiempo adecuado que debe de eliminar según la ingesta del líquido. Entonces, ¿y por qué a nivel sexual? Así como nosotros los fisios detectamos dolores musculares, ahí tengo un dolor de cuello, que es lo que llamamos espasmo muscular en trapecio, no, es que no me deja voltear la cabeza, entonces sabemos que ese espasmo muscular, la fibra muscular está acortada, tanto que está inflamada, generando dolor, exactamente pasa lo mismo en mi musculatura genital, cuando yo palpo a nivel vaginal, resulta que encuentro puntos gatillos, lo que llamamos trigger point, esos trigger point, si la paciente tiene una musculatura totalmente contraída, involuntariamente a la penetración, eso es lo que va a producir un dolor, lo que llamamos dispareunia, dolor a la relación sexual, entonces también como somos oficios, preparamos esa musculatura, para relajarla, y que su fibra muscular sea funcional. Pero digamos que esa sería una de las consecuencias, yo quisiera volverme un poco y preguntarle al doctor Esteban también, ¿por qué y cómo se afecta durante la etapa de gestación y el parto, el piso pélvico? Bueno, es muy importante, cuando una mujer está en embarazo, obviamente el útero va aumentando de tamaño, eso aumenta los pesos que tienen que manejar esa musculatura, y son nueve meses, con un muchacho ahí entrometido, y después cuando tienen el parto, pues obviamente también están expuestas a que durante el trabajo de parto, todas las estructuras del suelo pélvico, ya sean músculos, ligamentos o fascias, puedan lesionarse, y eso puede desencadenar una serie de problemas, entonces es importante que los televidentes conozcan, están los que nosotros llamamos prolapsos, que son los órganos caídos, como dicen, y básicamente el síntoma principal que son decir las pacientes, siento una masa en mi vagina, siento un peso, o también pueden tener síntomas miccionales, defecatorios relacionados con el tema, y es como lo principal de los prolapsos, también está toda la parte urinaria, porque cuando esta musculatura se debilita, al principio lo que puede aparecer es incontinencia urinaria, que generalmente es incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando el paciente ríe, ríe, tose y todo esto, también existe la incontinencia urinaria de urgencia, que era la que estaba mencionando Lorena, y que probablemente era el caso de la televidente, que les dan unos deseos muy intensos de ir a orinar, y no alcanzan a llegar al baño, entonces, ese es otro grupo de patologías, que se pueden desarrollar, cuando hay problemas del suelo pélvico, por supuesto está también la parte defecatoria, el estreñimiento, toda esta historia que es un problema muy severo, y además factor de riesgo también para que hayan prolapsos, y está por supuesto la parte sexual que estamos hablando, porque se ha visto que las pacientes con incontinencia, tienen un deterioro muy importante de su calidad sexual, porque es un líquido que no tiene que estar en la vagina, tiene resequedad, pueden tener más infecciones, ellas se sienten inseguras, entonces la excitación también disminuye, la capacidad de tener orgasmos disminuye, y se ha visto que estas pacientes, pueden tener tasas de depresión más altas, que la población general, entonces realmente afecta mucho la calidad de vida del paciente, que tenga este tipo de patologías, en general, Lucía que nos está llamando, hay unas recomendaciones que siempre le damos, a los pacientes que tienen hiperactividad vesical, que simplemente es, intentar evitar el estreñimiento, porque siempre que hay algo ahí, que no está funcionando bien, todos los órganos están muy juntos, entonces hay que solucionar ese tema, entonces que tomen buen líquido, que hagan una dieta suave, que después de las comidas, procuren caminar, todo esto favorece a controlar el estreñimiento, y también les damos consejos, respecto a su hiperactividad, porque lo ideal es que eviten tomar bebidas estimulantes, que la gente dice, las bebidas oscuras, porque casi siempre son café, Coca-Cola, té, chocolate, entonces el Red Bull o el licor, esas cosas pueden aumentar la hiperactividad, y esa sensación de urgencia por ir al baño, lo otro que es importante, es que hay que fomentar en los pacientes, que tengan buenos hábitos miccionales, entonces claro, si a mí me llega una paciente, y yo le pregunto, y yo le digo, usted cada cuánto va al baño, y resulta que es que va al baño, dos veces al día, pero porque vas al baño dos veces al día, es que toda la vida me ha aguantado las ganas de orinar, porque no me gusta entrar a un baño en la calle, entonces, yo le digo, imagínate, es muy común, o por el trabajo, gente que le cuesta ausentarse del puesto de trabajo, entonces se aguanta, o un conductor, bastante frecuente, entonces claro, yo le explico a la paciente, le digo, imagínate, esa vejiga tuya se va agrandando con el tiempo, y el problema es que después cuando se va a contraer, va perdiendo fuerza, ya la dinámica no funciona igual, lo otro es que, si vos tenés una bolsa gigante, llena de orina, adentro tuyo, pues tus músculos están cargando eso todo el día también, entonces también favorece, que pueda haber más patología del suelo pélvico, más prolapsos, y problemas miccionales y demás. ¿Podemos recomendar algunos ejercicios, para las mujeres que están en embarazo, para prevenir esta situación, o definitivamente le va a suceder luego del parto? Pues mira, lo más importante, nosotros con Lorena, hemos venido trabajando en un programa, para favorecer que las mamás, pues tengan un buen fortalecimiento del suelo pélvico, para que aprendan, cómo tienen que manejar su suelo pélvico, de cara al parto, porque obviamente, si a vos te explican, cómo tenés que hacer una contracción, cómo te tenés que relajar, pues eso también va a favorecer, en que tengas un trabajo de parto mejor, que puedas tener menos complicaciones, por lo menos que vayas más segura, que te hayan hablado del tema, porque es que la mamá llega ya, sin saber nada, sin saber nada, entonces, intentan hacer lo mejor posible, el médico también, pero muchas veces, desafortunadamente, en la consulta, no tiene suficiente tiempo, para explicarle a una mamá, qué es lo que tiene que hacer, entonces, con Lore, tiene un programa muy bonito, y también, aborda toda la parte, de la recuperación temprana, una vez, la mamá sale del trabajo también, para que, pues enseguida con Lorena, seguiremos hablando, de estos métodos, de qué se puede hacer, para evitar, para fortalecer, luego del parto, por ahora vamos con una pregunta, que tiene Mónica, que está en la línea 268 6033, mamá de David, mamá en espera además, Mónica, bienvenida, cómo estás, hola, muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, contentos de oírte, qué rico, ¿en qué más vamos? ¿en qué? ¿estás en espera? Sí. ¿cuánto tienes de embarazo? 19 semanas. Perfecto, ¿cuál es tu pregunta, Mónica? Mira, tengo dos inquietudes, yo venía también, en unas terapias, de piso pélvico, eso todo surgió, pues a partir de mi primer embarazo, y cuando ya empecé, este nuevo embarazo, entonces las terapias, pues ya las cancelaron, pues que no debía seguir en las terapias, más me dicen que antes debería de seguir en ellas, porque con mayor razón, me preparo para este nuevo parto que voy a tener, entonces quería saber como, si es debido o no debido, que yo continúe con las terapias de piso pélvico, y lo otro, es que ya pues como con el tema de la fuerza que uno ejerce en el parto, entonces sí es más recomendable que para este segundo embarazo, más bien sea programado una cesárea que parto natural. Mónica, muchísimas gracias, Mónica, ¿qué edad tiene David? Que es su primer hijo. Cinco años. Cinco años. Perfecto. Más mi, pues mi sintomatología, inició hace aproximadamente año y medio, dos años. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Ok, Mónica, claro que sí, súper recomendado la fisioterapia de piso pélvico en este momento, no la suspendas, ¿por qué todo eso? Con su terapeuta especialista en piso pélvico, primero que todo, te va a hacer un reconocimiento genital, que tú sepas cómo contraer esa musculatura, cómo relajarla, de allí partimos el fortalecimiento muscular, seguido a que esa parte perineal, es el músculo que nos conecta, en este caso, vagina y ano, ese músculo, tu terapeuta te lo va a enseñar, y te va a promover una relajación muscular, ¿por qué esto? Porque si tú tienes un músculo engrosado, ese perine engrosado, lo que va a... Aquí tengo la imagen. Ok, entonces, allí vemos el músculo perineal, está entre la vagina y el ano, cuando ese músculo perineal está demasiado engrosado, su fibra muscular acortada, lo que va a producir es que probablemente tengas un desgarro, ¿has escuchado que en el parto se desgarra la madre por pujar y pujar, y de pronto no hubo una buena maniobra de su médico tratante? Entonces, va a promover un desgarro. Cuando suturan ese desgarro, siempre promueve una cicatrización casi siempre engrosada, y eso es lo que nos va a llevar a alteraciones sexuales posteriores también. Luego hablamos un poco de eso. Entonces, ¿por qué te invito a que continúes con las terapias de piso pélvico? Porque esa terapeuta te va a promover un ensanchamiento pélvico, relajación de ese tejido blando, para que en el momento del parto tú puedas elongar tu musculatura y tus fascias a su máxima extensión, para que el bebé pase probablemente sin menos complicaciones. Dos, te va a evitar un desgarro perineal. Y tres, posterior al parto, o durante el parto, el médico te diga puja, tú ya sepas cuál es un pujo efectivo. A veces la madre puja y puja y puja, y en realidad hace toda la fuerza en su parte de cuello. Sí, entonces, que nos colocan moraditas. Termina difónica. Sí, moradita a las mamás, porque no saben respirar, no saben cómo hacer un pujo efectivo, eso es lo que le enseñamos en terapia. Y posterior al parto, pues bueno, si ya tuvo un parto por canal vaginal, ese canal vaginal va a quedar ensanchado, ¿qué es lo que hacemos? Le promovemos un cierre del canal vaginal mediante el fortalecimiento muscular. Entonces, estiramos, 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 para que el bebé pase por ese canal vaginal sin ninguna complicación, y luego promovemos el cierre, para que ya no tengas posteriores alteraciones, ni de orina, como las incontinencias urinarias de esfuerzo, y ni sexuales, como las dispareúnias, o que la insensibilidad genital, el canal quedó tan ensanchado, que ya allí no tiene placer la mujer. Perfecto. Voy a dejar una pregunta planteada para irnos al corte, relacionada también con lo que decía Mónica, y es si el piso pélvico se afecta solamente cuando es parto vaginal, o si pasa lo mismo cuando hay cesárea. La respuesta, después del corte, al que nos vamos con nuestro dato, en paso a paso. Nuestro dato dice, después del parto nos encontramos con cambios que se reflejan en nuestra apariencia física, y otros menos visibles para los demás, pero que requieren de nuestra atención tanto o más que los primeros. Es el caso del piso pélvico. Ya volvemos a paso a paso. ¿Qué estás comiendo, hijo? ¡Brócoli! 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 Ahí teníamos a Simón, en nuestro mamarazzi, de paso a paso comiendo brócoli, en diciembre, hasta los buñuelos le meten brócoli a los niños. Pero diga la verdad, ¿usted era bebé de brócoli o usted era bebé de empanadita? Yo era esto, digo la verdad, yo fui un montón desde chiquito, yo me tomaba los sobrados del tetero de mi hermanito. Con eso digo todo. Recuerden que en nuestro mamarazzi pueden enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas, sobre todo esta temporada de vacaciones para nutrir nuestro archivo y disfrutar con esos momentos que pasan, nuestros pequeñines momentos chéveres, divertidos. Seguimos hablando hoy del piso pélvico y nos habíamos ido a la pausa con una pregunta y era si el piso vaginal se afectaba solamente, el piso pélvico se afectaba solamente cuando era parto vaginal o si cuando había una cesárea también podía haberse afectado. Claro que sí se ve afectado, como lo dijo el doctor Esteban, son nueve meses que nuestro útero va creciendo a medida que nuestro pequeñito va engrandando su tamaño. Entonces, si el bebé va creciendo, tanto en la altura, también va en peso. Entonces, ese pesito del bebé siempre va a reposar sobre la vejiga, por eso la mujer embarazada mantiene diciendo, cada 15 minutos voy al baño, tengo ganas de orinar, pero entonces resulta que es por eso. Son barrigas, barriguitas o tripitas caídas, descendidas, en vez de, venga bebé, vamos a empezar a contraer, vamos a posicionar. A veces cuando realiza la valoración de piso pélvico, empiezo a palpar esas barriguitas y son barriguitas que, desde la parte superior, external, hasta el ombligo, son barrigas vacías, o sea, el bebé, ya van en el quinto mes y el bebé empieza del ombligo para abajo, barrigas descolgadas. Entonces, ¿qué me lleva a esto concluir? Que el bebé está tan descendido que siempre está reposando en la vejiga, por ende, esa mujer embarazada va a estar cada 15 minutos en el baño. Bueno, porque por ejemplo, Mónica, la que nos acaba de llamar, estaba hablando de una cesárea para su segundo parto, yo les pregunto por qué, de pronto por miedo a acrecentar esa alteración, digamos, que tiene ya en su suelo pélvico o cuál es la recomendación ahí, porque igual, igual ya lo está padeciendo o lo va a padecer con su segundo bebé. Hay mujeres que piensan que con la cesárea se van a evitar esa afectación en el piso pélvico. No, ya es a recomendación del especialista, no sabemos el caso completo de Mónica, no sabemos si de pronto hay una complicación y por eso le sugerieron la cesárea, pero si es un parto, es un embarazo normal, con un antecedente normal también con su hijo anterior, no es que sea un indicativo para cesárea por ser segundo hijo, antes, si tuve el primero por parto o por canal vaginal, el segundo también lo puedo tener normal. Obviamente, con la asesoría de un especialista en donde fortalezca para que sea un pujo efectivo, para que no se nos vaya a desgarrar y para que posterior a esto ya concierre completo el canal vaginal. Teniendo en cuenta lo que dice Lorena y mirando lo que ha traído, digamos que el piso pélvico se afecta, dentro de lo que hemos hablado, por la fuerza que ejerce ese bebé de arriba hacia abajo. Pero a mí me dejó traumatizado una cosa y son los tactos vaginales de los médicos. ¿Eso puede afectar también el piso pélvico? Porque digamos que es una fuerza ya de abajo hacia arriba, si lo vamos a ver de otra forma. ¿O eso no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Para que se altere el piso pélvico tienen que ser una fuerza externa superior y todos los médicos, los especialistas sabemos cómo realizar una palpación. No, yo pienso que no. No se afecta. Sería exagerado. No hay que preocuparse por eso. No, no, no. Si lo hacemos, hacemos el tacto en una embarazada. ¿Por eso lo pregunto? No, para nada. Porque a mí me tocó el tacto con mi esposa y que eso me va a traumatizar. El doctor Manotá, revisarla y bueno. Vamos a la línea porque está con nosotros Paula, mamá de Miguel Ángel, en el 268-6033. Paula, bienvenida a paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Miguel Ángel? Va a cumplir 18 meses, ahorita el 25 de diciembre. Muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta, Paula? Mira, o sea, mi parto fue parto natural. Digamos que muy posiblemente por falta de lo que hablaban, que fue un pujo efectivo, tuvieron la necesidad de usar instrumentación. Él nació por forza. En realidad necesité como mucha ayuda pues porque él estaba muy alto y no quería bajar, estaba como atrancadito. Entonces eso pues me ocasionó pues como unos inconvenientes. O sea, uno de esos fue que me dio pues hemorroides, fue pues muy doloroso porque se me juntó como con el desgarro que yo tuve. Yo tuve por eso, tuve un desgarro grado 3. que pues en realidad no supe mucho como qué tan importante era este desgarro, pues ya que son pues por grados. Me dijeron que tenía que pedir pues las terapias de piso pélvico. Digamos que en ese momento tuve un inconveniente porque yo siempre fui pues como cotizante y pasé a ser beneficiaria de mi esposo por lo que dejé de trabajar. Entonces digamos que en ese proceso tuve mil inconvenientes con eso. Entonces las terapias fue pues como difícil pedirlas. Entonces en realidad nunca asistí pues como a ellas. Quería preguntar qué tan importante fue haber asistido a las terapias ya que pues tuve ese desgarro. Y o sea, qué tan propensa digamos que puedo estar más adelante sea en un próximo parto digamos que me vaya pues así como tan regular pues entre comillas por decirlo así. O qué tan propensa puedo estar como a sufrir de algún tipo de incontinencia o que hay pues como muy inquietos. Perfecto, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Feliz Navidad. Sí, Paula. Súper importante si tuviste un desgarro grado 3 que te asesore de tu fisioterapeuta especialista en piso pélvico porque tuviste un desgarro grado 3. Es uno de los desgarros más importantes y considerados de la musculatura. Por muy buen proceso cicatrizal que haya siempre va a promover el engrosamiento. Entonces el médico se pudo pulir demasiado en la sutura pero esa cicatrización siempre va a quedar en engrosamiento. El tejido blando se va a ver alterado porque se desgarró. Sí, hubo una ruptura de esa fibra muscular. Entonces al volverse a regenerar ese proceso cicatrizal va a ser engrosado. Uno, tiende otra vez a estar con más rigidez de esa parte perineal. Dos, alteraciones sexuales. No va a haber elasticidad en ese tejido blando. Se puede volver a desgarrar posteriormente así sea con la relación sexual o posterior a un parto. Entonces es súper importante que sí hagas fisioterapia de piso pélvico. Una pregunta importante porque han coincidido todas las llamadas y todos los testimonios. ¿Hay un tiempo determinado para esa terapia de recuperación de piso y de suelo pélvico o esto debe ser de por vida? Si ya lo padeciste hasta el final debes hacerlo. Ok, entonces súper importante. Ahorita que me acuerdo de la embarazada tenía 19 semanas, ¿cierto? Sí. Entonces indicado desde la semana 18 hasta el proceso del parto. Posterior al proceso del parto para el fortalecimiento de esta zona, ¿cierto? Y evitar o corregir alteraciones y difunciones. ¿Qué es lo bonito de esto? Que así como los fisioterapeutas y los especialistas realizamos una rehabilitación, entonces es donde enseñamos al paciente cómo fortalecer esa musculatura, cómo continuar ese fortalecimiento progresivo y cada vez potencializando más esa activación. Así como vamos al gimnasio y nuestro entrenador empieza en la primera semana con una mancuerna de bajo peso, dos libritas y uno ahí fortaleciendo, luego posterior a esto al mes incrementa el peso, la repetición, las series, así mismo hacemos nosotros, hasta que le damos al paciente de alta para la corrección de esa disfunción, esa alteración por la que vino. Pero no quiere decir que hasta ahí llegó el tratamiento. No, nosotros le enseñamos a fortalecer, a activar esa musculatura para que el paciente lo haga en sus actividades básicas cotidianas o actividades físicas y deportivas, lo vuelva como hábito de vida. Pero Lorena, ¿hay un tiempo determinado, digamos, para esa recuperación o digamos que una mujer, después de un primer parto, dependiendo de la afectación de su piso pélvico, debe esperar X tiempo para pensar en un segundo embarazo y terminar de recuperarse? No, no, no. ¿No es así? No es así como que, hey, tienes que dejar pasar seis meses y ahí sí ya busca otro embarazo. No. Todo depende de la fibra muscular, de la activación, como les digo, todos no tenemos la misma textura y el tono muscular. Así sea mi hermano, mi papá, no tienen el mismo tono muscular mío. Entonces, eso es muy relativo, dependiendo de la fuerza que tenga esa persona, el reconocimiento genital. Hay mujeres que ni siquiera conocen sus genitales, igual los hombres. Nos toca enseñarles, mira, vamos a coger un espejito, vamos a contraer, mira, esto es para esto, por aquí es que... Hay mujeres que ni siquiera saben por dónde sale la orina, creen que es por el canal vaginal. Entonces, ese reconocimiento y esa fisioanatomía básica, nosotros se la promuevemos al paciente. Está con nosotros María, abuela de Jerónimo, en el 268-6033. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, María. ¿Cómo vas? Te invitamos a que nos escuches, por favor, por el teléfono y le bajes el volumen a tu televisor para que nos oigamos de una forma más clara. Te escuches, por favor, por el teléfono y le bajes el volumen a tu televisor para que nos oigamos de una forma más clara. Sí, señor, ya le bajé todo el volumen. ¿Cuál es su pregunta, María? Adelante. Muchas gracias por el programa, los reescucho siempre. ¿Cómo? Muchas gracias por el programa, los reescucho siempre. Quería comentarle a la doctora que cuando... A ver... Te escuchamos, María. Adelante. Y tú, pregúntalo. Cuando yo siento algo, cuando... María, adelante. No sé, como algo que se me sale por la vagina, pero ese... No sé si es la vejiga o si es el útero. Ya consulté, pero estoy en otro proceso. Estoy en otro proceso, entonces el doctor me dice que luego me va a tratar ese tema. Entonces, quisiera saber... ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría indicar eso? María, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Lorena, doctor Esteban. Ok, María. Lo que redactas más o menos, sí, debes de tener un prolapso que por ende cuando vas a miccionar, a eliminar tu orina, se intenta salir por el canal vaginal. Probablemente sea un... Ya un prolapso grado 2, grado 3. Lo que hay que identificar es si es un cistocere o un rectocere y determinar a ver qué es lo que está pasando. No sé el otro proceso que nos mencionaste cuál sea, pero debes de darle mucha importancia a este tema para que tu especialista te direccione cuál es el paso a seguir. Si con fisioterapia, recuerda que si es grado 1 o grado 2, lo podemos corregir. Si es un grado 3, ya es quirúrgico. Esta era la siguiente pregunta. ¿En qué momento se determina debemos operar? Porque hay mujeres que hacen los ejercicios, un año se recuperan, ¿cierto? Se quedan tranquilas, a los dos o tres años vuelve a aparecer porque no siguen con este ejercicio continuo. ¿Cuándo se llega a determinar qué es caso extremo y qué se debe operar? Todo depende de la valoración, ¿cierto? En la valoración determinamos si es un grado 1, grado 2 o grado 3. Es muy difícil que un aficio les diga que van a rehabilitar a punto de terapia un grado 3 en donde ya el prolapso se salió por el canal, sea recto, sea vagina. Ya eso es en realidad... Es un daño grave. Es un daño muy extremo ya, ya los especialistas, ginecos y los urólogos son los que nos direccionan a estos tipos de pacientes, operan y posterior a la cirugía deben hacer fisioterapia de piso pélvico. Bueno, pero doctor, hay una edad en la que le digan no, es que usted apenas tiene 30, yo no la opero. Eso es después de los 40, no sé, ¿existe? Pues a ver, cada paciente hay que individualizarlo, hay que contextualizar qué es lo que está pasando, qué tan severo es el problema y demás. Es muy importante que los televidentes sepan que los prolapsos son muy frecuentes. Se dice que después de los 40 años hasta el 50% de las mujeres puede tener un prolapso. Ahora, casi nunca hay que hacer nada, entonces hay que mirar los síntomas del paciente. Si el paciente tiene síntomas, entonces hay que ver qué tan relacionados están con este prolapso, entonces tomar la decisión de intervenir o no. Ahora, ciertos médicos y es bastante aceptable si te van a hacer otra cirugía por otra causa y ven que tenés un prolapso importante, entonces dicen, listo, vamos a entrar por acá, entonces de una vez te vamos a corregir. Hagamos el combo completo. De una vez te lo corregimos y si eso es un prolapso importante, pues vos estás ofreciéndole a la paciente esperar que la situación no progrese más y hacer una intervención temprana. Lo que realmente nos debe llevar a decidir si es la operación o no es la sintomatología del paciente y las complicaciones relacionadas con los prolapsos que también pueden aparecer. Pero a mí me queda una pregunta, ¿esta afectación en el piso pélvico es acumulativa? Porque yo pienso en mi abuelita que tuvo 12 hijos y cuál piso pélvico ahí ya, no, ahí ya no hubo nada. Entonces una mujer que esté pensando en tener dos, tres hijos o que ya vaya en su tercer, cuarto embarazo, ¿qué puede pensar? ¿Esto sí es acumulativo? ¿Debe tener en cuenta ciertas cosas? ¿Cómo es la situación? Claro, claro que sí, o sea, si es una persona que nunca ha fortalecido su piso pélvico y tiene cinco hijos, incontinente fija. Entonces, la disposición a tener hijos, bueno, directamente relacionada a mi fortalecimiento, porque yo si tengo, 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 tengo un embarazo tras otro, pues obviamente el descenso va a ser progresivo, entonces puedo tener joven, 40 años y ya tengo una incontinencia de base. Es importante también que desafortunadamente lo que nos han enseñado es que hay un problema, una patología y procedemos a un tratamiento y nosotros lo que hemos intentado promover es que haya un factor más preventivo, entonces hacer conciencia de las mujeres desde temprano para que empiecen cuanto antes a trabajar la musculatura de su suelo pélvico. ¿Incluso desde adolescentes? Sí, en culturas orientales, por ejemplo, a las chicas les enseñan a reconocer su anatomía, a conocer su musculatura, a trabajarla y tienen menos problemas relacionados con el tema, entonces si uno empieza temprano y vos tenés una comunicación buena con tu hija y la enseñás y la explicás, eso obviamente va a favorecer que ella tenga una mejor salud en el suelo pélvico. ¿Qué hay que fortalecerlo? Así no se tenga la idea de tener hijos más adelante en el caso de una mujer. Exacto. Igual debe trabajarlo, fortalecerlo. Leo, inclusive, mi hija María Paz tiene tres años y tengo un equipo que manejamos en la clínica Somos en donde es con electromiografía, entonces le coloco el equipo, lo conecto al televisor, le coloco dos sensores, es un equipo no invasivo, le coloco dos sensores en la parte perineal, le digo, hija, si tú me contraes anovagina y uretra aprieta, me dura ya la colita, la colita, el conejito se mueve. Entonces, es una forma de yo reeducar a mi hija para evitarle el residuo vesical, o sea, que se me acumule orina en mi vejiga, que ella me haga un buen vaciamiento, evitarle las infecciones urinarias. ¿Y es el mismo tratamiento que se aplicaría? Sí, solo que en el adulto es un poco más invasivo, si lo quiero, dependiendo del diagnóstico que yo encuentre en el paciente, si lo quiero hacer invasivo o no invasivo. En los niños, cuando nos llegan a consulta, obviamente no podemos invadir genitales, lo hacemos de parte externa, y le enseñamos a la reeducación de esa activación de su piso pélvico. Perfecto, nos vamos a ir a la pausa con Grandes Citas Pequeñitas, ya volvemos para resolver más inquietudes, vamos al corte, esto es Grandes Citas Pequeñitas, hoy con la actuación de mamá de Diana Restrepo, nuestras Grandes Citas Pequeñitas. Ángel, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Pequeño, quiero ser pequeño, dijo Ángel David a sus dos años, ya volvemos a nuestro paso a paso. Qué sabio. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Paso a Paso Besitos Sele Muy bien, bravo, eso. ¿Y cuántos años? Venga, espere, espere, ¿y cuántos años va a cumplir Celeste? ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, espere, 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 Celeste, si los besos son bienvenidos, pues también son bien devueltos para Celeste, nuestro mamarazzi. Ya hemos hablado de todo lo que implica las afectaciones en el piso pélvico, pero entonces hablemos de tratamientos, de terapias, de ejercicios en nuestra práctica. ¿Cuál sería un tratamiento efectivo, doctor, entonces, para esto del piso pélvico? Pues, muy importante, a las pacientes siempre les recomendamos hacer, fortalecer en casa con los ejercicios de Kegel, que yo creo que Lorena es la más apropiada para explicárselos, cómo los tienen que hacer. ejercicios de Kegel, ¿y Kegel es quién? Bueno, Kegel fue el pionero en activación del piso pélvico, obviamente eso fue hace mucho tiempo, ya ha surgido una serie de modificaciones, actualizaciones de los ejercicios, hay cositas que no se deben hacer y todavía las personas hacen por indicación de los especialistas, ¿como cuáles? ¿como cuáles? Es súper importante, ¿qué hago yo para que el paciente sepa que allá abajo hay una musculatura, cómo contraerla y cómo relajarla? Entonces yo le digo una sola vez, haz de cuenta que estás orinando y me vas a cortar el chorro, contraigo, ok, vas a dejar que siga la orina común y corriente, relaja, ¿sí? Pero no es que siempre que vayan a orinar, porque así me llegan los pacientes a consulta y me dicen, no doctora, es que el doctor me dijo que cada vez que orine corte el chorro, no, no, ya está mandado a recoger, eso sí lo hacían hace mucho tiempo atrás, pero no lo hagan porque entonces lo que van a promover es un atrapamiento de esa orina que debo eliminarla en mi vejiga y eso me va a producir una infección urinaria, no, simplemente para que usted tenga un reconocimiento de su musculatura pélvica, ese es el indicativo, la primera instancia donde yo le digo al paciente, mira, allá abajo contrae, relaja, contrae, relaja, y posterior a esto ya hago una retroalimentación visual con una pantalla, un equipo especializado en donde coloco una sonda, en el caso de las mujeres por canal vaginal, y es como un electrocardiograma, si la mujer me contrae muy bien su musculatura vaginal, la gráfica va subiendo, contrae, relaja, contrae, relaja, y es mucho más fácil con la pantalla. Se contrae en unos segundos, ¿cierto? La idea es contraer tres, Sí, primero reconocimiento, es que lo que hacemos en la contracción, un isotónico, que es una contracción isotónica en donde el músculo se contrae y yo le digo relaje, ¿qué es un isométrico? Contrae y te quedas, entonces esa contracción isométrica es la que me va a promover el fortalecimiento muscular. Pero ¿cómo hace uno? Tú me dices en este momento, Leo, contraiga el piso pélvico. No, yo te diría, Leo, ¿uno aprieta, ¿uno aprieta? No, si no aquí haces muy subjetivo, pero yo te diría, Leo, coloca tu pelvis en posición neutra, ¿sí? Ni en anteversión ni en retroversión, siéntese bien. Entonces lo que te voy a decir es, Leo, vamos a empezar a contraer tu piso pélvico, vamos a cerrar ano y uretra, como tuvieras ganas de popis, ganas de chichí y vamos a evitar que se nos salga, entonces contrae, automáticamente nuestro piso pélvico debe de ascender, subir. Leo, relaja, ¿sí? En primera instancia los pacientes, los hombres le digo, contrájame su piso pélvico, lo primero que hacen es levantarme la cadera en la camilla o cerrar las piernas o apretar el abdomen. El piso pélvico por aquí en el pecho. Exacto, yo no, 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 en el periné, o sea, el musculito que conecta el pene con el ano, le digo, haz de cuenta que tienes una erección y me vas a empujar con tu periné mis deditos, eso es para saber si por lo menos tienen un reconocimiento de su parte perineal, hay hombres que ni siquiera saben, haz de cuenta que tienes una erección y me vas a decir que sí con el pene, ni siquiera saben hacer ese reconocimiento genital, entonces ahí es la primera parte para poder que sepan cómo contraer y relajar su musculatura. Y es periné, no el periné porque ahí sí lo vamos a otra parte en el pie. Sí, ya es otra cosa. Pero la cogió, ya, ya sabe. Sí, no, no, lo tengo identificado, lo tengo identificado. Ahora Leo, a veces me llegan las modelos con su cuerpo espectacular, rayaditas, tonificadas, sus cuadritos envidiables con incontinencia urinaria de esfuerzo. Antes me dicen, doctora, pero ¿por qué si yo fortalezco mi zona core tan mencionada y tan famosa? Claro, fortalece la zona core, tienes un abdomen rayado, tonificado, pero no sabes de tu musculatura pélvica. Entonces, si yo contraigo abdomen, no es directamente proporcional a mi musculatura genital. En cambio, si yo contraigo mi musculatura genital, es directamente proporcional a mi zona abdominal. Entonces, por eso los terapeutas especialistas en piso pélvico hacemos poco ejercicio por nuestro trabajo laboral, pero todo el tiempo estamos, vamos, cierra, contrae con el paciente y nosotros vamos tonificando. Claro, pero son esfuerzos mal hechos también del gimnasio. Por opósito para el 2000 Líneas, sacar los cuadritos en el piso pélvico. Sí, que el gimnasio no ha sido para la salud, siempre lo he dicho. Bueno, ustedes, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. ¿Algún mensaje para las personas que nos están viendo, que crean tener en este momento alguna dificultad con su piso pélvico? ¿Cómo consultar? ¿En qué momento? Bueno, primeramente, que no esperen a tener una alteración o una disfunción. Esto lo queremos hacer de manera preventiva, reconocimiento genital, cómo activar mi musculatura, para que vamos a esperar a sufrir o padecer de alguna alteración si no hay necesidad, que lo incorporemos en nuestra actividad de la vida diaria. Y las personas que nos acompañaron esta tarde tan especial, vamos a tener un 30% de descuento para las que se comuniquen a la clínica Somos. ¡Ay, bueno! ¿Qué número? ¿Qué clínica Somos? ¿Qué número? 444-6273, ese descuento es para la parte de fisioterapia. Nosotros también tenemos tratamientos con láser para el tratamiento de incontinencia, prolapsos leves, relajación vaginal, que era lo que me estabas hablando ahora. ¿De pronto qué pacientes trata uno, cuáles no trata? Entonces, claro, cuando solo había una opción quirúrgica, los especialistas le decían, no estás todavía para operar. Pero ahora con láser podemos intervenir y ayudarle a pacientes que pronto no tienen grados tan avanzados y para los televidentes del programa va a haber un bono de 200 mil pesos para esos tratamientos si nos llaman. Teléfono 444-6273. 6273. Dicen que vieron paso a paso que se comunicaron con la clínica Somos. Y ahí tienen su descuento. Nos vemos mañana, Diana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Leito? A ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. A ustedes por habernos sacado de tantas dudas. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Quiénanse mucho, amense, disfruten sus hijos, el tiempo en familia. Chao, chao. 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 Chao, chao.